Vemos a todos los chicos recibiendo sus respectivas medallas. Bien muchachos, felicitaciones, han hecho un buen trabajo durante todo el torneo. Cada uno de los jugadores recibe sus medallas. El reconocimiento, el buen trabajo realizado durante todo el evento. También vamos a entregarle el premio al mejor jugador. Luego le vamos a ir informando quién es. También pedimos... El apoyo de los colaboradores de la empresa TAC que se vengan a sumar. Los jugadores ya se están acomodando. Para poder recibir el trofeo de campeón del torneo Supercopa. Alvarito, ahí tenemos una medalla especial para el mejor jugador. Ven para acá. Bien, señores, queremos agradecer... Hay nomás muchachos, por favor, para hacer la premiación respectiva. Como reconocimiento al esfuerzo, la dedicación y el trabajo que han realizado durante todo el torneo. Cinco o seis semanas de dura competencia. Le han permitido a ustedes en estos momentos llegar a esta gran final. Aquí mis colaboradores están grabando justamente para que quede, como recuerdo, en la página de Facebook. ¿Lo están haciendo? Recién. Bien. Bien, muchachos. La verdad que para mí es una alegría tremenda haber apreciado este partido. Han hecho un espectáculo de primera. Al igual que el ídolo. Dos equipos que han trabajado muy bien. Y han dado un espectáculo que al final los padres de familia y todos los asistentes lo han podido disfrutar. Así que chicos, queremos invitar también al mejor jugador, Alvarito. No, 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 no. Ahí se acerca, justamente en la mesa lo mencionó, Álvaro Reyes. Invitamos a Álvaro. Álvaro Te.